En una labor conjunta, nuestros agentes policiales con miembros de la DNC del Ministerio Público detienen unas 90 personas, ocupan sustancias controladas en la Romana y el Ceibo. Entre los detenidos se encuentra un hombre con orden de arresto por robo de varios individuos involucrados en el tráfico de drogas y un adolescente acusado de violencia intrafamiliar. Con orden de arresto fue detenido Brian Avila, quien está siendo acusado de despojar a un ciudadano de la suma de 43 mil pesos en el sector del Picapiedra. Además, el Departamento de Inteligencia Dintel junto a miembros de la Policía Preventiva ocuparon 173 porciones de diferentes presuntas drogas narcóticas en un punto que opera en el sector del Tamarindo del municipio de Villahermosa. En el Ceibo, un adolescente de 16 años fue arrestado tras amenazar a su madre con un arma tipo bélico e intentar también atarla con un cable. Gracias a una pronta labor, la cual llamaron al Sistema 911, pudieron detenerlo. El joven se encontraba trincherado en la habitación. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. Asimismo, Cristian Danilo Medina Marchena, de 40 años, fue detenido por posesión de 94 porciones de presuntas drogas. También se le ocuparon dos celulares, 460 pesos, durante otro operativo también en la provincia. Además, en Villaverde fueron enviadas a la DGC tres motocicletas por diferentes violaciones a la ley de movilidad. En un intenso operativo, por miembro de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional, capturaron a unos 56 extranjeros en situación migratoria irregular en La Romana. Esta acción interinstitucional reafirma el compromiso del Estado Dominicano por fortalecer control migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes. En otro particular, también agentes policiales apresaron a dos de tres responsables de herir de bala al ciudadano haitiano Benito Bilzanit, de 28 años, cuando éste caminaba por el área de Río Dulce el pasado 7 de agosto del presente año. Benito fue sorprendido por los agresores que le dispararon sin mediar palabra. Éste logró identificar a los atacantes. Posteriormente, los agentes localizaron a los sospechosos sin flagrante delito mientras despojaban a otros dos ciudadanos de sus teléfonos celulares. Durante la intervención policial, se les ocupó una pistola tipo bélico, arma que se presume fue utilizada para cometer los delitos. Ya todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y lo ocupado como sustancias controladas al departamento de la DNCD. Es todo lo que tenemos. Gracias por...